Para el ex consejero electoral y maestro en derecho electoral Jorge Armando Potpech, la violencia digital persiste en Quintana Roo y se tiene que regular lo más pronto posible para que en elecciones futuras no se dé la violencia digital hacia los que contienden por algún cargo de elección popular, pero sobre todo para mujeres que son las que han sido blanco de este tipo de violencia. Una de las observaciones que hacen estas instituciones internacionales es eso, ponderar, vigilar, poner énfasis en esta regulación. Sabemos que en México nos falta muchísima regulación en materia de internet, en la utilización. Hoy con la aparición de ciertos sistemas o programas, software digitales, ciertamente se realizan para el beneficio de algo o de alguien, pero lamentablemente nosotros sabemos que nuestro país sobre todo se utiliza para cualquier otro tipo de cosas. ¿Qué cosas? Desinformación, violencia digital, la utilización de estos recursos, aprovechándose de ciertos insumos. Entonces yo creo que incluso una de las recomendaciones que hacen es la pedagogía, de cultivar, de incentivar, de culturizar a la ciudadanía en general, que por el bien de un país, por el bien de un Estado, es necesario ajustarse esas normas y no utilizar estas herramientas que evidentemente fueron creadas para el bien, no utilizarlas de manera incorrecta y que de una u otra manera desestabilizan cualquier proceso electoral. El catedrático explicó que aún no se ha regulado del todo este tema de las redes sociales y sus repercusiones que causan estos mensajes dañinos y llenos de odio hacia los que contienen en elecciones. Eso se vio en el proceso recién, donde claramente la gente usó cuentas falsas y perfiles escondidos para insultar, dañar y más a los candidatos y a las candidatas. Ese será el reto para próximos procesos electorales, donde se buscará que la gente salga a votar sin necesidad de este tipo de violencia digital.